Bien, en el caso de la hemorragia de segunda mitad del embarazo, también conocida con el nombre de hemorragia de tercer trimestre, ojo es lo mismo, segunda mitad o tercer trimestre, la causa más frecuente es placenta previa, la causa más frecuente, viene a ser placenta previa, de las hemorragias de segunda mitad. Por eso algo que deben recordar es que cuando una gestante viene con hemorragia pasada a la segunda mitad, está contraindicado el tacto vaginal, ¿no? Está contraindicado el tacto vaginal. ¿Cómo se define una placenta previa? Como una mala inserción, una mala implantación de la placenta, ¿no? En este caso, la placenta se inserta cercana al orificio cervical interno, ¿no? Y acá un concepto importante es recordar el segmento uterino inferior. El segmento uterino inferior se forma de manera definitiva a partir de las 30 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que la placenta, la placenta normalmente, cuando tiene una gestación antes de las 30 semanas, puede haber una migración placentaria, ¿ya? Antes de las 30 semanas. Entonces, no podemos diagnosticar placenta previa antes de las 32 semanas. El diagnóstico de placenta previa es a partir de las 30 semanas, que es a partir de la cual el segmento uterino inferior ya se termina de formar, ¿ya? Porque el segmento al inicio es pequeño y cuando va creciendo el segmento, cuando el segmento va creciendo, entonces la placenta va migrando, ¿no? Entonces, lo que puede estar inferior puede pasar al plano superior. Entonces, es por ello que deben recordar que el diagnóstico es a partir de las 30 semanas y ahí ya no hay migración placentaria. Por eso ya la placenta se queda insertada en el lugar que va a tomar. Dependiendo de la localización, se clasifica si está a 2 centímetros del OCI, es estadio 1 o también llamada placenta previa de inserción baja. Cuando está al borde del OCI, se llama marginal, marginal al borde del OCI, ¿no? Estadio 2. Estas dos, como no ocluyen de forma definitiva el orificio cervical interno, se les llama placentas previas no oclusivas. La de inserción baja y la marginal, ¿no? No oclusivas. El estadio 3 y el 4 ya ocluyen el orificio cervical, es por eso que se le llaman oclusivas. Una la hace de manera parcial y la otra la hace de manera total, ¿no? Por lo tanto, la placenta previa parcial o total ya es indicación de cesárea absoluta porque hay oclusión del orificio cervical, ¿no? El estadio 3 parcial y 4 total. Muy bien, eso en cuanto a la clasificación. Si me preguntaran en el examen cuál es el principal factor de riesgo para placenta previa es la cirugía uterina. Y de la cirugía uterina, la que tiene más riesgo es la cesárea, ¿no? Justamente antes eran raros los casos de placenta previa, pero conforme aumentaba los casos de indicación de cesárea, empezaron a aumentar, ¿no? Los diagnósticos de placenta previa. La cesárea de anterior también está alegrado, también está miomectomía en general. Todo lo que sea cirugía uterina deja una cicatriz en el útero y esa cicatriz en el útero hace que la placenta se inserte mal, ¿no? Entonces tenemos cesárea, alegrado, miomectomía, pero el más importante es cesárea. Luego también tenemos la mujer multipara añosa, ¿ya? La mujer multipara añosa también es riesgo para placenta previa, ¿no? Porque ya es un útero desgastado que también la placenta va a insertarse más. Una mujer añosa, multipara. El tabaco también, la gestación múltiple, personas que viven en zonas de altura a partir de los mil, mil quinientos metros sobre el nivel del mar, está aumentado el riesgo de placenta previa, ¿no? Si el feto es masculino también, ¿no? Si el feto es masculino. En cuanto a la clínica, podemos decir que la placenta previa tiene como clínica más importante la hemorragia, ¿no? Ya hemos dicho que la hemorragia más frecuente de la segunda mitad es placenta previa. ¿Qué características tiene esta hemorragia? Nos pueden decir rojo rutilante, repetitivo, que se autolimita, que se desencadena de forma espontánea, etcétera. Pero el dato más importante que a ustedes les va a orientar al diagnóstico de placenta previa es que esa hemorragia es sin dolor. Esa hemorragia es sin contracción. Te pueden decir de varias maneras, sin dolor, sin contracción, útero blando, ¿no? También te pueden decir así, útero blando, sin dolor, sin contracción, ¿no? No hay dolor, no hay contracción, el útero está relajado. Entonces, esa hemorragia con esa característica indolora, con útero blando, les debe hacer sospechar de placenta previa, más si tiene el antecedente de cirugía uterina. Un 10% puede ser asintomático, ¿ya? Un 10% y porque la causa más frecuente de hemorragia de segunda mitad es placenta previa, es que está contraindicado el tacto vaginal, ¿no? El tacto vaginal, no realizar tacto, a menos que estemos en sala de operaciones, ¿no? En condiciones de operación, en condiciones de cirugía, de hacer una cesárea, si está permitido. Pero en los demás casos, no. En el diagnóstico, ¿quién nos va a confirmar el diagnóstico de placenta previa? La ecografía. La ecografía tiene rentabilidad diagnóstica para confirmar la localización de la placenta. Y mejor es la ecografía transvaginal, ¿no? Transvaginal, que ve la mayoría de las placentas, sobre todo las placentas de posición anterior. Cuando la placenta está en la parte media, pero más a la parte anterior, se deja ver mejor, ya sea por la transvaginal o por la transabdominal. Entonces, nos va a localizar muy bien. La transvaginal es un poco mejor que la transabdominal, ¿no es cierto?, para el diagnóstico de placenta previa, ¿no? Porque nos localiza bien la placenta con respecto al orificio cervical interno, ¿ya? En casos no se pueda ver la placenta muy bien, por ejemplo, placentas de localización posterior o la vejiga no nos deja ver muy bien la placenta. Entonces, en esos casos podemos pedir resonancia magnética. En casos de que la placenta no se deja ver, ¿no? Muy bien. O para el diagnóstico de acretismo placentario, ¿ya? Acretismo placentario. Para acretismo placentario también el diagnóstico es por ecografía. Pero cuando la placenta no se deja ver muy bien, ahí el de mayor rentabilidad diagnóstica es resonancia, ¿ya? Entonces, si en el examen me preguntaran cómo hago el diagnóstico de placenta previa, de acretismo, ecografía, ¿ya? Pero si te quieren poner difícil y te dicen no se deja ver bien al estudio ecográfico porque la placenta está posterior o la vejiga no me deja ver bien, entonces ahí ya es a resonancia magnética la prueba diagnóstica, ¿estamos? Muy bien. En cuanto a las complicaciones, la placenta previa en casos muy raros, esto es raro, se asocia a show, ¿no? Se asocia a show. Es muy raro que la placenta previa genere hemorragia severa, ¿no? Y descompense hemodinámicamente. Pero puede pasar, ¿ya? Esto sí es frecuente. Si te preguntaran, la placenta previa se asocia frecuentemente con acretismo placental. Y también con RPM. Porque la hemorragia de la placenta previa es romper las membranas. Rompe las membranas, ¿no? Entonces, generalmente cuando la placenta previa sangra, o sea, hace hemorragia, la hemorragia rompe, diseca las membranas y se asocia con RPM. Y cuando la placenta previa no sangra, ojo, ahí nos debe llamar la atención. Y si la paciente tiene antecedentes de cesáreas, legrados uterinos, debemos descartar esta placenta previa que no sangra, debemos descartar acretismo placentario. Porque el acretismo genere hemorragia, pero durante el parto o posparto, durante el alumbramiento, ¿no es cierto? Porque la placenta va a estar pegada. Entonces, no sangra durante la gestación. El acretismo va a sangrar en el tercer periodo del parto, cuando yo quiero extraer la placenta. Cuando quiero extraer la placenta y al traccionarla, va a sangrar. Entonces, la hemorragia del acretismo es tardío. Por eso, cuando tengan un caso clínico de placenta previa que sangra poco o que no sangra, y la gestante tiene antecedentes de cesáreas, de legrados, debemos descartar acretismo placentario. ¿Ya? Muy bien. Y también tenemos de las complicaciones perinatales la prematuridad, ¿no? La hemorragia puede adelantar el trabajo de parto porque rompe membranas y también generar un RCU, ¿ya? Con menor frecuencia. Muy bien. Entonces, si tenemos una gestante a término, 37 semanas, debemos terminar el embarazo, ¿no? No hay que esperar. Y si es oclusiva, debemos programar la cesárea, cesárea lectiva, o si es oclusiva. Si es no oclusiva y la paciente está estable, tiene una hemorragia leve, ¿no? Una hemorragia leve, escasa o no sangra, y está estable hemodinámicamente. Y es marginal o de inserción baja, o sea, no oclusiva, podemos darle chance vaginal. Ojo, ¿ah? Podemos dar chance vaginal a la marginal o a la de inserción baja. Pero cuando la paciente está estable, cuando el sangrado es leve, ¿ya? Muy bien. Si es pretérmino, debemos hacer la conducta expectante, a menos que una gestante, pues, tenga hemorragia severa o el fetosufrimiento fetal, ¿no? En estos casos ya de inestabilidad, que es raro, es raro, ya planteamos cesárea, ¿no? Planteamos cesárea. En los demás casos, conducta expectante. Si está entre las 24 y 34 semanas, maduración pulmonar, ¿no? Cuando está entre las 24 y 34 semanas. Generalmente, recuerden, la hemorragia de placenta previa se autolimita. No es un sangrado severo, se autolimita. Entonces, debemos... ...inducir en la gestante lo que viene a ser la conducta expectante, ¿no? Vigilancia y llegar a término. La que sí es una hemorragia severa, que va con dolor y genera complicaciones, es esta de acá, ¿no? El desprendimiento prematuro de placenta. Ya, el desprendimiento prematuro de placenta, también conocido con el nombre de abrupto placentario, ¿no? Se produce porque hay una hemorragia a nivel de la decidua. Bueno, recuerden, la decidua que va a formar la placenta, ¿cuál es? La decidua basal. La decidua basal, que es la que va a formar la placenta, sangra. Hay una hemorragia. Esa hemorragia puede ser venosa o arterial, ¿ya? Venosa o arterial. Entonces, si es venosa, la hemorragia va a ser leve. Pero si es arterial, la hemorragia va a ser severa. Y esto es lo que generalmente se presenta. Una hemorragia de tipo arterial, en la cual la hemorragia va a ser severa y va a llevar al desprendimiento de la placenta, de forma prematura. ¿Ya? De forma prematura. ¿Por qué se produce este desprendimiento? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se produce ese hemorragia en la decidua basal, que va a generar la separación de la placenta de manera abrupta, de manera súbita? Una causa es una placentación inadecuada. Si la placenta se forma, ¿no? En este caso, las oleadas de placentación. La placentación se da de forma alterada. Entonces, hay más riesgo de que la placenta se desprenda, ¿no? Se desprenda. O por otros mecanismos que llevan a la separación, como infección, trombosis, inflamación, etcétera, que al final lo que hacen es activar metaloproteiasas, ¿no? O sea, proteasas y que van a finalmente llevar al abrupto placentario, al desprendimiento, ¿no? Entonces, hay varias causas o varios factores que condicionan lo que viene a ser el desprendimiento de placenta. Pero el más importante es la parte vascular. Ese es el más importante. Porque recuerden que se desprende por una hemorragia. Entonces, la causa, la etiología vascular, la vasculopatía, es el responsable más importante. Es por eso que el factor de riesgo más asociado a placenta, a desprendimiento prematura de placenta, es la preclamcia, los estados hipertensivos del embarazo, ¿ya? Este es el factor de riesgo más frecuente y más importante, ¿ya? Más frecuente y más importante, la preclamcia. Pero, ojo, la mayoría de DPP son idiopáticos, idiopáticos. Es una hemorragia impredecible. Muchas veces la paciente no tiene factores de riesgo. Y viene a la emergencia con hemorragia, con dolor persistente, ¿no? Y hace DPP, ¿ya? Y óvito fetal. Muchas veces es idiopático. Pero si me preguntaran cuál es el factor de riesgo que más se reconoce, es la preclamcia, ¿ya? Luego tenemos las causas que descomprimen al útero de manera súbita, ¿no? ¿Qué puede descomprimir al útero de manera masiva? Un RPM. Si rompemos membrana, el líquido sale y el útero se descomprime. Y eso puede generar desprendimiento. También el polidramnios, con la misma razón. El útero está sobredistendido. Y si por alguna razón se rompen las membranas y se descomprime el útero, también puede generar DPP, ¿no? También está la gestación múltiple. Generalmente en un embarazo múltiple, ¿cuándo se desprende la placenta de manera prematura? Cuando sale el segundo gemelar. O sea, el primero sale sin problemas. Pero al salir el primero, nuevamente se descomprime de manera súbita el útero y se desprende prematuramente la placenta. Entonces, en un embarazo doble es más frecuente que se desprenda el segundo gemelar. Por eso, cuando atiendo un embarazo doble por parto vaginal, debemos sacar de forma inmediata el segundo gemelo. De forma inmediata. Porque si no, corremos el riesgo de desprendimiento conforme pase el tiempo. También multiparañosa. La mujer multiparañosa, igual que para placenta previa, es factor de riesgo de DPP, trombofilias, trauma obstétrico. Si les ponen un caso clínico de gestante que se cayó, accidente de tránsito, se golpeó, etcétera, debe quedar monitorizada como mínimo 24 horas. 24 horas, ¿no? Como mínimo. ¿Ya? Porque corre el riesgo de DPP. Si les damos un antecedente de traumático y viene con hemorragia, descartar DPP. Y los antecedentes de hábitos nocivos, ¿no? Cocaína, tabaco, etcétera. Ojo, tabaco es factor de riesgo para placenta previa, para DPP. Pero es factor protector para preeclampsia. ¿Ya? Tabaco es factor protector para preeclampsia. Igual que para, ¿qué cáncer ginecológico también el tabaco es factor protector? Mama, ¿no? Mama. ¿Ya? Entonces recuerda. Pero obviamente no vamos a inducir el consumo de tabaco. La clasificación. En relación a la clasificación, el grado cero es asintomático. Esto es generalmente cuando el sangrado es venoso. Cuando el sangrado es venoso. ¿No? Pero luego tenemos cuando el sangrado es arterial. Si el sangrado es arterial, ahí sí va a haber sintomatología. Si la placenta se desprende menos del 30% es el grado 1. Si se desprende entre el 30 y 50% es el grado 2. Y más del 50% es grado 3. ¿Ya? Grado 3. Esa es la clasificación. ¿Ya? Grado 1 leve, 2 moderado, 3 severo. ¿Ya? Eso es en cuanto al grado de desprendimiento. Y conforme se vaya desprendiendo la superficie, nos va a dar la clínica. En el grado 1 aparece la clínica más frecuente. ¿Cuál es la clínica más frecuente? Hemorragia más dolor. Hemorragia más dolor. Entonces recuerden que DPP, a diferencia de placenta previa, ¿no? Hace hemorragia, sangrado, de tipo rojo oscuro, rojo vinoso, ¿no? Puede ser escaso. ¿Por qué escaso? Porque se contiene la hemorragia debido a que se forma un hematoma retroplacentario. Un hematoma retroplacentario. Entonces, como el hematoma, recuerden como el alumbramiento de tipo Schultz, entonces el hematoma contiene el sangrado. Entonces, a la parte externa el sangrado es escaso. Rojo vinoso, rojo oscuro, de inicio brusco, súbito. Pero la característica diferencial es esta de acá. Hay dolor. Es una hemorragia con dolor. Con dinámica intensa. Entonces, la clínica más frecuente es esa. Hemorragia más dolor. Ya cuando es grado moderado, empieza a producirse una contracción persistente en el útero que se conoce con el nombre de tetaneoterina. Tetaneoterina. O más conocido con el nombre de útero leñoso. Leñoso. Útero de curvolier. Curvolier. Y este es el dato más específico. El dato más específico es la llamada hipertonía uterina. Ese es el más específico. No es lo más frecuente. Es lo más específico. Lo más frecuente es hemorragia con dolor. Eso es lo más frecuente. Hemorragia con dolor. La hipertonía es específica. Aparece a partir del grado 2. Y también en el grado 2 aparece sufrimiento fetal. Y ahí se completa la triada del DPP. Si te preguntaran cuál es la triada del DPP. Hemorragia. Dolor. Sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal. Que ya aparece a partir del grado 2. Recuerden que sufrimiento fetal es desaceleraciones tardías. ¿No? Tip 2. Y esa es la triada. Hemorragia, dolor. Sufrimiento fetal. Entonces, en el grado 1, hemorragia, dolor. En el grado 2, sufrimiento fetal. Y en el grado 3, ya es severo. Acá aparecen las complicaciones más graves del DPP. Para la madre, sí. Coagulación intravascular diseminada. Para el feto, óbito. Acá se muere el feto. Óbito. ¿Ya? Entonces, en el grado 2 ya hay sufrimiento. En el grado 1, el feto está normal. En el 2 ya hay hipoxia. Y en el 3 se muere. ¿Ya? En el 3 se muere. Con respecto al SID. Recordemos que en el embarazo puede haber coagulación intravascular diseminada. En la cual, la causa más importante, si les preguntaran cuál es la causa más frecuente de SID en el embarazo, es el desprendimiento prematuro de placenta. Es la causa más frecuente de SID en la gestación. Pero también tenemos otras causas como el aborto. ¿No? ¿Qué aborto genera SID? El frustro. El aborto frustro o retenido. También el aborto séptico genera SID. Otra causa de SID es la embolia de líquido amniótico. Embolia de líquido amniótico. También genera SID. Otra causa de SID es el síndrome de gel. O la preeclampsia. La preeclampsia severa o síndrome de gel puede generar también coagulación intravascular diseminar. Ya, esas son las cuatro causas más importantes que deben recordar. De que una gestante puede hacer coagulación intravascular. Pero la más frecuente, acuérdense, es DPP. ¿Ya? DPP. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de SID? El diagnóstico de SID lo podemos hacer en función de la clínica o del laboratorio. En la clínica, ¿cuál es la clínica que predomina en SID? La hemorragia. La gestante tiene un exceso de hemorragia. Entonces, un dato, por ejemplo, en la clínica es que si la gestante ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico, se empiezan a formar hematomas. Empieza a haber hemorragia en las incisiones. Entonces, empiezan los moretones, los hematomas o colecciones de sangre, ¿no? Producto de este exceso de hemorragia generado por el SID. Recuerden que el SID es un consumo, consumo de plaquetas y de factores de coagulación. Si activa tanta la hemostasia, ¿no? Ese es el SID, es una excesiva activación de la hemostasia que consume plaquetas, factores de coagulación. Entonces, si le hago un corte a la gestante por una cesárea, una laparotomía, etcétera, empieza a haber sangrado porque no hay con qué contener ese hemorragia. Entonces, la clínica más frecuente de SID, recuerden, es la hemorragia. Es la hemorragia. Luego, ya en el laboratorio, vamos a encontrar como alteración justamente el consumo de plaquetas. Las plaquetas van a estar menos de 100.000. Se altera todo el perfil de coagulación. Se altera el tiempo de protrombina. Se altera el TPT. Los productos de degradación de fibrina están elevados, como el tímero D, ¿no es cierto? Y para completar la analítica, el dato bioquímico más importante es el fibrinógeno. El fibrinógeno está menos de 150 miligramos por decilitro. Este es el dato más importante. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno, recuerden, es el factor de coagulación más frecuente. Es el factor de coagulación más frecuente. Y en el SID se consume y va a estar disminuido. También el frotis de sangre periférica nos ayuda en el SID. Porque nos va a dar, igual que el SHU, igual que el PTT, igual que el GEL, nos va a dar los llamados esquistocitos. Esquistocitos. Que son los hematíes fragmentados, ¿no? Recuerden, SHU, PTT, en este caso GEL de la gestante y SID, producen anemia hemolítica microangiopática. Cuando ustedes vean esquistocitos, traduce esto. Anemia hemolítica microangiopática. ¿No? Muy bien. Si les preguntaran en cuanto al manejo del SID en la gestante, el manejo más importante es etiológico. Hay que tratar la etiología. Por eso es muy importante saber qué patología los causa. Si es un DPP, cesárea de emergencia. Si es un aborto frustro, hay que hacerle grado. Entonces, si es una embolia, soporte ventilatorio, soporte cardiovascular, etc. Entonces, el manejo más importante en SID es el manejo etiológico. Luego ya plasma fresco congelado para corregir el perfil de coagulación. O cuando el fibrinógeno está bajo, tenemos que pasarle crío precipitado. Cuando el fibrinógeno está bajo, crío precipitado. Y para corregir el perfil de coagulación, plasma fresco congelado. Ya luego el soporte de moderivados. Pero el manejo más importante es etiológico. Entonces, recuerden que DPP es la principal causa de SID. Es la principal. Y lo vemos en el grado 3. En el grado 3. ¿Por qué se produce el SID en el DPP? Por esto de acá, el hematoma. El hematoma que se ha formado retroplacentario empieza a activar la hemostasia. Y producto de esa activación de la hemostasia se produce la trombina. Y esta trombina pasa a la circulación materna. Y al pasar a la circulación materna, activa de forma excesiva la hemostasia. Activa la hemostasia. Consumiendo plaquetas, factores de coagulación y generándose. Generando la coagulación. Entonces, la trombina que se forma en el hematoma, producto de la activación de la hemostasia. Porque hay un hematoma, se activa la hemostasia. Se forma trombina y esa trombina pasa a la circulación materna. Otra explicación fisiopatológica también del hematoma, que tiene un rol en la patogénesis del DPP, es que este hematoma, al contenerse, no puede salir hacia afuera. Entonces, ¿qué hace este hematoma? Empieza a infiltrarse en el útero, en el miometrio. Entonces, ese sangrado, la hemorragia, empieza a hacer una extravasación. Extravasación hacia el miometrio. Eso explica la hipertonía uterina. Ahora, si te preguntaran, ¿por qué se produce el útero hipertónico en el DPP? ¿Por qué se produce el útero de curvolier, el útero leñoso? Ese útero leñoso se produce por la extravasación de la sangre del hematoma hacia el miometrio. Eso es lo que genera la hipertonía. Y es propia del DPP. Muy bien, entonces, el diagnóstico es clínico del DPP. La ecografía nos puede ayudar, pero el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. Acuérdense, la triada, dolor, hemorragia, sufrimiento fetal. En la ecografía puede darnos como hallazgo un hematoma retroplacental. Este es un test cualitativo, que es rápido de usarlo, que es el test de Wiener-Rey, en el cual nos evalúa el consumo de fibrinógeno. Este es un test cualitativo. Nos dice que el fibrinógeno está bajo, pero es cualitativo. Lo mejor es cuantificar. ¿Y cuándo es criterio de SID? Cuando está menos de 150. El test de Wiener-Rey es cualitativo. Muy bien. Las complicaciones, ya hemos mencionado en el caso de las maternas, SHO, SID, atonía uterina. Uno tiene que estar, si la gestante ha hecho DPP, ya debo estar con el kit de clave roja, porque el DPP genera atonía uterina. Como genera también un estado de SHO, acá sí es más frecuente el SHO producido en el DPP en comparación a la placenta previa, entonces se produce una necrosis. ¿De quién? De la hipófisis. Cuando te den un caso clínico de gestante con hemorragia severa, hemorragia obstétrica en la segunda mitad, y luego ya posterior al alumbramiento, no puede dar de lactar la gestante. Hay agalactia. Eso es por el llamado síndrome de SHIHA, por un panhipopituitarismo. La hipófisis se necrosa por la hemorragia obstétrica. Esa necrosis del hipófisis, producto de la hemorragia obstétrica, se llama síndrome de SHIHA. Y el primer signo es la galáctea. La galáctea. Puede haber también falla respiratoria, óbito cuando es grado 3, óbito, prematuridad, RCU, etc. Recuerden que las complicaciones aparecen en el grado 3. Conducta cesárea. Cuando hay DPP hay que finalizar de forma inmediata la gestación. La conducta es cesárea. Muy bien. Y las otras causas de hemorragia de segunda mitad que también debemos descartar, pero que ya son menos raras, o más raras en este caso, es basa previa y rotura uterina. Basa previa es la llamada hemorragia fetal. Cuando te hablen de hemorragia fetal, eso es basa previa. ¿Y a qué hace referencia? Que los vasos fetales están cercanos al orificio cervical interno. Si placenta previa era porque la placenta estaba cerca al osi, basa previa es porque los vasos fetales están cerca al orificio cervical interno. Principal factor de riesgo, inserción anómala del cordón umbilical en la placenta. Hay una inserción alterada llamada inserción velamentosa. Velamentosa. Entonces, normalmente el cordón debe insertarse en el centro de la placenta. A veces se inserta en la periferia, ¿no? En el borde marginal. Eso se llama placenta en raqueta, porque está en un extremo, en el margen de la placenta. Eso ya está alterado. Y cuando es fuera de la placenta, o sea, que es una inferción velamentosa, cuando el cordón no se inserta en la placenta directamente, sino en el amnios, en las membranas amnióticas. Entonces, como se inserta en las membranas amnióticas y no en la placenta, los vasos quedan expuestos y pueden presentarse cerca al orificio cervical interno. Entonces, el factor de riesgo es la inserción velamentosa del cordón umbilical sobre la placenta. También la placenta que tiene el óvulo accesorio, que se llama placenta succenturiata, es factor de riesgo. También la misma placenta previa o el embarazo múltiple, ¿no? Pueden ser factores de riesgo. Muy bien. ¿Cuál es la clínica de la basa previa? La clínica de la basa previa es que la gestante va a sangrar. Generalmente, ese morraje es indolora. Es como la placenta previa. Es un sangrado indoloro, porque no hay contracción. No hay dinámica uterina. Pero, ¿cuál es el dato para diferenciarlo de la placenta previa? Que acá hay sufrimiento fetal. Entonces, este sangrado con sufrimiento fetal se produce en posterior a una ruptura prematura de membranas. Posterior a una ruptura. Entonces, ¿cómo va a venir el caso clínico de basa previa? Te van a decir, gestante en trabajo de parto. Está en trabajo de parto. Y se le rompe membranas de forma artificial. La llamada amniorexis o amniotomía. Está en trabajo de parto. Se le rompe membranas. Y posterior a la ruptura, aparece hemorragia y sufrimiento fetal. ¿No? Te van a decir, ese es el dato. Posterior a la ruptura de membranas, se detecta en el feto desaceleraciones tardías. Pradicardia, junto con hemorragia. Entonces, ahí debemos descartar rotura de basa previa. Y ahí se han roto los vasos. Lo cual es una emergencia obstétrica. Porque ya hay sufrimiento. Y la conducta es cesárea, ¿no? Cesárea de emergencia. ¿Ya? Pero la idea no es llegar a eso, sino diagnosticar antes, ¿no? Cuando los vasos están en mala posición. Por lo tanto, el test diagnóstico antes de que se rompan, es el estudio con ecografía Doppler. La ecografía Doppler con color va a determinar la presencia de los vasos cerca al orificio cervical interno. Y eso lo podemos hacer a partir de las 18 semanas. A partir de las 18. Ya nos puede mostrar la ecografía la mala posición que adoptan los vasos. ¿Ya? Muy bien. Y la otra es la rotura uterina. ¿No? La rotura uterina también es una emergencia obstétrica. ¿Ya? Es una emergencia obstétrica. Porque estamos hablando de la rotura de una víscera. ¿No? ¿Cuál es la principal causa de la rotura uterina? La cicatriz, la deicencia, la deicencia de una cicatriz, ¿no? Entonces, la deicencia de una cicatriz, producto generalmente de una cirugía uterina. De una cesárea, de una miomectomía, con invasión a la cavidad endometrial, un legrado uterino, un curetaje, que ha dejado una cicatriz. ¿No? ¿No? Pero la que tiene más riesgo es la cesárea. Y recuerden, en la cesárea tenemos la segmentaria transversa baja y la corporal o clásica. Esta es la que tiene más riesgo de rotura. ¿Qué incisión tiene más riesgo de rotura? La incisión corporal o incisión clásica. ¿Ya? Es la que tiene más riesgo de rotura uterina. ¿Ya? De rotura uterina. Muy bien. Entonces, producto de esa cirugía, aparece una solución de continuidad, ¿no? En la pared uterina. Que puede ser parcial o puede ser total, ¿no? La deicencia puede ser total o puede ser parcial. También ocurre en pleno trabajo de parto. El útero se rompe en pleno trabajo de parto. ¿Ya? ¿Qué otro es factor de riesgo? El uso excesivo de úterotónicos. Si utilizamos mal, si utilizamos en malas dosis o en dosis excesiva, la oxitocina, el misoprostol, vamos a generar rotura uterina. ¿Ya? Por eso acuérdense. Por ejemplo, si voy a dar misoprostol para madurar el cuello, más frecuentemente en el tercer trimestre, en una gestación prolongada, entonces hay una dosificación establecida, ¿no? Es 25 microgramos cada 6 horas. 25 microgramos por vía vaginal. Entonces, le coloco 25 microgramos en fondo de saco vaginal. Y luego pasa 6 horas y la revalúo, ¿no? Pasa 6 horas y la revalúo. Entonces, si veo que no ha madurado, le repito la dosis. Nuevamente evalúo a las 6 horas. No ha madurado, le repito la dosis. ¿Hasta cuánto puede repetir? Hasta 3 veces. Entonces, puedo repetir hasta 3 veces. Si a la tercera dosis no ha madurado el cuello, tengo que esperar 24 horas. 24 horas. Para recién, nuevamente, aplicar un segundo esquema de maduración. Un segundo esquema. Si a ese segundo esquema ya no responde, a eso le vamos a llamar inducción o maduración, en este caso, fallida. Maduración fallida. Cuando ya falle en un segundo esquema. Obviamente, eso va a depender de la patología en la cual nos estemos enfrentando. Si no hay una emergencia, si no hay una urgencia, pues vamos a esperar al segundo esquema. Pero si estamos frente a una coreamnionitis o frente a algo que queremos terminar rápidamente el embarazo, entonces, al primer esquema ya podemos decir maduración fallida. Entonces, esa es la correcta administración del misoprostol. Igual con la oxitocina. La oxitocina, recuerden, no se da embolo. No embolo endovenoso. Porque si se da embolo endovenoso, genera hipotensión y hasta puede generar infarto agudo de miocardio. O sea que puede hacer colapso cardiovascular. ¿Ah? ¿Cómo se administra la oxitocina? En infusión endovenosa continua, diluida en suero fisiológico. Diluida en suero fisiológico. Recuerden que las ampollas de oxitocina vienen en 10 unidades. En cambio, las tabletas de misoprostol vienen de 200 microgramos. ¿No? Las ampollas de 10 unidades. Entonces, se da en infusión endovenosa continua, diluida en suero fisiológico. Comenzamos a dosis bajas y vamos titulando. Vamos aumentando la dosis. ¿Y cuánto es la dosis máxima? La dosis máxima es hasta 20 a 30 miliunidades por mililitro. Comenzamos con 2 miliunidades por mililitro y vamos aumentando. Hasta conseguir la buena dinámica uterina. Máximo 20 a 30. Muy bien. Entonces, si no respetamos el esquema, si no diluimos bien, si no calibramos bien, si no dosificamos bien, entonces corremos el riesgo de hacer o de tener riesgo para rotura uterina. Entonces, por eso recuerden, la inducción, el uso excesivo de úterotónicos va a generar riesgo para rotura. Y no solo para rotura, sino también para atonía uterina. Porque el útero se fatiga. Si le hago que mucho se contraiga, sale el feto, pero en el posparto ya el útero se fatigó. Y ya no le queda para contraerse. La sobredistensión de útero también puede generar rotura uterina. Ya está. Entonces, acá miren, hay un dato. Si les preguntaran, la causa más frecuente de rotura uterina en países desarrollados o en zonas donde hay acceso hospitalario es la cesárea, ¿no? Una cesárea es el factor de riesgo más importante en zonas desarrolladas. Pero si es un país subdesarrollado, la causa más frecuente de rotura uterina es el parto traumático. Parto traumático. En zonas subdesarrolladas. Parto traumático. Y eso se debe a una sobredistensión del útero. Por ejemplo, si queremos sacar un podálico, ¿no es cierto? Por vía vaginal, riesgo de rotura uterina. Un transverso, riesgo. Cuando hay distocias y queremos forzar el parto vaginal, entonces lo que hace el útero, como cuenta obstrucción, es contraerse con excesiva fuerza. Y eso al final puede llegar a una rotura uterina. También acá se consideran los traumatismos como tal, ¿no? Una gestante que se cae, accidentes de tránsito, etc. Entonces, en países desarrollados o en general, la causa más importante es la cesárea. La deicencia de la cicatriz de una cesárea. Ahora, para ello, el periodo interginésico tiene que ser corto. ¿Cuánto es eso? Menos de dos años. Periodo interginésico corto. Entre una cesárea y otra cesárea, ¿no? Entonces, entre una cesárea y otra, y un cesárea y el parto vaginal, si es dentro de los dos años que nuevamente hay un parto posterior a una cesárea, hay más riesgo de rotura uterina. Y en países subdesarrollados, el parto traumático, ¿no? La anestesia también está asociado o el DFP también. Por la hipertonía, ¿no? Puede al final romperse el útero. Dos momentos de la rotura uterina. La rotura inminente y la rotura consumada. Entonces, una es antes de que se rompa. ¿Bien? Entonces, consumada, ¿no? Consumada. La rotura inminente es antes que se rompa el útero. Y ahí, ¿cómo van a estar las contracciones? Miren. Intensas. Te puede hacer confundir con DPP, porque acá te pueden poner hipertonía. Entonces, cuando antes que se rompa el útero, el útero va a estar hipertónico. La mujer va a estar con dolor, con un útero hipertónico que tiene gran contracción. Pero el dato, para yo marcar ruptura inminente, me tienen que dar el dato específico. ¿Y cuál es el dato específico? La formación de un anillo de contracción cervical, llamado anillo de BAN. Si te dicen que hay un anillo a nivel o distensión del segmento uterino inferior, eso ya es una ruptura inminente. ¿Ya? La formación de un anillo de contracción a nivel del segmento uterino inferior. También, los parametrios en el examen físico van a estar tensos. Sobre todo, ¿qué parametrio? El que da posición al útero. ¿Quién da posición al útero? ¿Qué ligamento? ¿Qué ligamento da posición? Los redondos, pues. Los ligamentos redondos. ¿Ya? McEnroe, cardinal, da soporte, ¿no? Y el útero sacro también. Pero redondo da posición. Entonces, palpo el ligamento redondo y este está tenso. Y eso se llama signo de fromel positivo. Signo de fromel positivo. Entonces, esos dos datos busca. ¿Ya? Te pueden hacer confundir a hipertonía. Pero te hablan de un anillo en el segmento uterino inferior. O te hablan de parametrios tensos. Eso ya es ruptura inminente. ¿Ya? Ruptura inminente. Siempre en el examen piensen los más frecuente. No se hagan problemas. Siempre piensen los más frecuentes. ¿Ya? Si me dicen hemorragia indolora. Placenta previa. No, pero a mí también me han dicho que vas a previa no duele. Está bien. Pero lo más frecuente es placenta previa. Si te ponen hemorragia indolora, pero con sufrimiento fetal, posterior a una ruptura de membranas, ahí ya es. Vas a previa. ¿Estamos? Por eso la idea de acá es que aprendan cuál es lo más frecuente. Cuál es lo más importante. Y luego ya buscan el dato específico. ¿Ya? Siempre en el examen previa. Van a dar la respuesta con mayor prevalencia, con mayor frecuencia. ¿Ya? Lo más lógico. Y en la ruptura consumada, van a ver que en este caso ya el dato es, el útero estaba bien contraído y súbitamente las contracciones cesan. Súbitamente. Desaparecen las contracciones. Entonces, el útero, por lo tanto, se vuelve hipotónico. Útero hipotónico. Entonces, de ahí otro dato, ¿no? Si te dicen gestante con hemorragia y el útero está hipotónico, roturuterina. Roturuterina. Consumada, ¿no? Cuando cesan las contracciones, cuando está hipotónico, el dolor obviamente, como toda ruptura, como toda perforación, es súbito el dolor, ¿no? Es abrupto. ¿Ya? Durante el trabajo de parto. ¿Y hasta qué otro es dato? Este de acá, de ruptura uterina. Los fetos, el feto, las partes fetales se palpan fácilmente. Claro, si el útero se ha roto, entonces el feto se expone dependiendo de la ruptura, cuando es completa. Entonces, la palpación del feto se ve fácil, ¿no? Como si estuviera debajo de la piel nomás. Entonces, la palpación fetal fácil también es un dato. O la presentación alta. ¿Ya? Busquen esos tres datos. Presentación alta, palpación fetal fácil. O cesan las contracciones. Ahí ya hablamos de una ruptura consumada. Y es catastrófica, porque la madre entra en shock con un abdomen agudo y el feto en sufrimiento fetal. ¿Ya? El feto en sufrimiento fetal. Entonces, la madre se está muriendo. El feto se está muriendo. Esa es una ruptura uterina. Ruptura uterina. ¿Ya? Muy bien. El manejo, obviamente, es cesárea, ¿no? Cesárea. ¿Ya? En el caso de ruptura inminente. Pero ya si la ruptura ha sido consumada, obviamente, también, si la ruptura ha sido parcial, también hay que hacer cesárea. Pero ya cuando es completa, se hace la parotomía. Parotomía, ¿no? En rupturas uterinas completas, se hace la parotomía. ¿Ya? Para corregir, en este caso, la ruptura. ¿No? Para corregir, en este caso, la ruptura.